Música La nota de lata. El trombón. La Prosperina es un barrio muy extenso ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil. Y es allí donde vive Ashley, una niña de 12 años de edad que junto a su grupo de amigos del barrio se dedica a la música. Hola, nos vemos en el ensayo de Nicola a las 3 y media de la casa de ella. Tienes las palapapas. Hola, George. Nos vemos más tarde para ensayar. Está bien, nos vemos más tarde. Hola, nos vemos más tarde en el ensayo. Ya. Ah, no te olvides las partituras. Ya. Hola, nos vemos en el ensayo. No te quedes dormido. Sí, ahí estaré. Sí, ahí estaré. Yo me llamo Ashley Moncayo y toco el trombón. El trombón es un instrumento de viento de metal. Tiene una boquilla, que es donde el músico apoya los labios para soplar y lograr que se produzca el sonido. La boquilla se acopla a una vara o tubo en forma de U. La U es la vigésima cuarta letra del abecedario español y vigésima primera del orden latino internacional. La vara del trombón se desliza a lo largo del instrumento, alterando las notas que se producen en la embocadura. El tubo del trombón se ensancha al final, formando el pabellón o campana. Por la campana sale el sonido del trombón. El sonido es distinto según el tipo de trombón que se esté tocando. Según el tamaño, los trombones más comunes son el trombón soprano, el trombón alto, el trombón tenor y el trombón bajo. El trombón, como los otros instrumentos de viento, tiene antepasados que estaban formados con elementos de la naturaleza, como las caracolas, las ramas huecas o los cuernos de los animales. Los animales son seres vivos como nosotros, constituyen un elemento esencial para la vida en la tierra, y sin ellos no podríamos existir, por eso hay que cuidarlos y tratarlos con amor. El trombón ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de la historia. El trombón egipcio proviene de la trompeta egipcia, que se construía de cobre y plata. Pero el antepasado más cercano del trombón es el sacabuche, que es un instrumento de viento del siglo XV que todavía se sigue tocando. Para diferenciarlo del trombón moderno, se le conoce con el nombre de sacabuche en español, trombone en italiano, posaune en alemán y sangwood en inglés. Joseph Alessi, trombonista norteamericano, es uno de los concertistas más reconocidos del mundo. En Ecuador también hay buenos trombonistas, como los de la Orquesta Sinfónica Nacional. Todos ellos se decidieron por el trombón, algo que tú también puedes hacer. El trombón puede ser muy divertido. Puedes experimentar muchos sonidos al desplazar su vara. De seguro lo pasarás genial. La nota velata. La nota velata. A Ashley, como a todos sus amigos, les apoyan sus padres. Bueno, a ella le gustó la música un día que la orquesta de la sinfónica fue a una presentación a la escuela. Entonces ella vio y le gustó el trombón. Dice, papá, mamá, quiero practicar trombón. Me gustó eso. A mí me interesan las músicas desde que tenía los ocho años y medio, cuando comencé a tocar el trombón. Y desde esa edad comencé a tocar y hasta ahora. Y no pienso dejar de tocar el trombón. Después fuimos a las audiciones y lo primero que audicionó fue con el trombón. Y o sea, fue algo así impactante para ella porque yo quería ponerle otro instrumento porque sufría de asma. Y no, ella darle con el trombón y yo quiero el trombón y quiero el trombón. Hasta que, bueno, decidí apoyarla con el trombón. Y fue algo maravilloso, una bendición digo yo porque ella comenzó a tocar el trombón y gracias a Dios se le quitó el asma. Mucho sacrificio tiene que ser. Ya ves, hay que llegar, se ven saliendo en el colegio. Del colegio salir a las clases de trombón, escuelas, clases. Esa no era tan... Antes era más fácil porque estaban aquí en la Prosperina. Ahora es un poco difícil porque están en el guajo. Bueno, este es sacrificado tanto para Ashley como para mí. Porque yo tengo que hacer las cosas en la mañana. O sea, tratar de lograr hacer todo en la mañana porque apenas ella llega del colegio, salimos enseguida para la fundación. Mi mami se sacrificó bastante porque ella siempre me acompaña a los ensayos, a las presentaciones. En lo que es instrumento de viento metal, soy la única que toca trombón. De ahí no hay nadie más. O sea, es la única trombonista mujer. Un, dos, tres, guiño. Para tocar el instrumento, el trombón se requiere técnica. El dominio de aire, el dominio de diafragma y los labios que no tengan presión para poder ejecutar con la bojía que es de metal. Encontrar la sensibilidad, por ejemplo, en Ashley de poder tener esa capacidad de resolver esto que sería un mito de que una mujer no puede tocar un instrumento de metal y grande como es el trombón. Y también porque ella empezó muy pequeña. ¿No está larga? Ese grupo lo conformamos con William, Nicole, Chuya, Oscar y yo. Los martes y jueves que notemos que era el guasmo, ensayamos de 3 a 5. Y a veces ensayamos los sábados a la misma hora. Siempre los ensayos son de 3 a 5. Yo me siento feliz que ellos vengan aquí a practicar. Para mí es emocionante. Mi mamá me ayuda en las equivocaciones que a veces tengo y como ya saben de las músicas, ella me ayuda. Sí es importante la presencia de mi mamá. Tenemos sombras, vienes de Ecuador, Chuyaquiteño, Chola Cuencana, vacías de barro y romance en mi destino. Esas son las que tenemos por ahora. Me interesa que nos reconozcan un poco más. Que sepan que nosotros, nuestro tiempo es estar estudiando música. Y que sepan que cada instrumento tocamos nosotros. En realidad entre todos colaboramos. Porque hay momentos en que uno no quiere ensayar y dice a otra persona, vamos ensayando. O sea, nos confundimos y corrige los errores o así. Entre todos nos apoyamos. Que toque un mercado me parece una idea muy buena. Porque así los chicos se van a conocer aquí en el barrio. Porque la mayoría no los conoce. No saben que ellos están estudiando, aparte de la escuela, el colegio, están estudiando música. Pero yo creo que utilizar tanto mercados, parques, etcétera, donde uno pueda mostrar la música, estoy convencido que eso también hará que los jóvenes, los muchachos, los adultos, también lleven a los niños a practicar un instrumento cualquiera que les guste. Me pareció fuera de lo común, ya que siempre es en otros lugares como teatros, museos. Pero ahora vamos a tocar en un lugar, en un lugar público donde asisten muchas personas. Apoyarlos a los chicos, porque tienen ese entusiasmo a ellos. Entonces, como madres, estamos ahí para ellos apoyarlos. Y siempre cuando ellos están ahí, estaremos. Lo mío es felicitar a todo este grupo de Madrecita que hacen tanto esfuerzo. A pesar de estar dispersas, no están juntas aquí, dijéramos, en un barrio, dijéramos que unidas. Pero el esfuerzo de ellas vale mucho, porque como dice el dicho, el esfuerzo hace el triunfo. Y de esa manera solamente si hacemos un esfuerzo podemos triunfar. Y yo las felicito una vez más por lo que hacen ellas. Yo creo que sí estamos bien, estamos aptos para mañana tocar. Esto vale un aplauso por todos. La nota, velata. La nota, velata. La nota, velata. La nota, velata. El potencial de la nota. R sharks. Y, tipo, la nota. Y, tipo, la nota. ¿Eso le falta? La nota. La nota, velata. Y, tipo, la nota. Y, tipo. Y, tipo, la nota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!